¿Qué tal quedó? Este es el dibujo que tú hiciste. Es este, mira. ¿Cómo te sientes que tu dibujo esté en una camisa? Bien. Ahora fíjate lo que te va a dar Miriam. Pásame las otras Miriam. Lo que vamos a hacer, vente para acá para que se vea el paisaje. Vente para acá Antonio, que tienes el jardín más bonito de todo. Pero, este, dale una al señor, una medianita Miriam. Ponte aquí Antonio, para que la gente vea el Cerro de Zacalapa. Te preguntaba, ¿cómo te sientes después de que vine a conocerte? Y ahora, ¿cómo ha cambiado tu vida? Bien. Lo que quiero ahora es que, que la gente te siga dando trabajo para que hagas los dibujos. Que les cobres un precio justo y que la gente le dé valor a tu trabajo. A cada persona que te ordene un dibujo, este, le vamos a regalar una playera de las tuyas. Tú se las vas a regalar, porque yo te las voy a dejar aquí. O sea, las playeras te voy a dejar. Si te ordenan un dibujo, tú les vas a mandar su dibujo y su playera regalada. Y ojalá y tu papá tome mi consejo de que no vendan la propiedad, sino que hagan un pequeño hospedaje. Para que los turistas vengan, se queden aquí y tú les vendas la comida. Y así tendrías un ingreso los fines de semana y aparte los dibujos. Ahora, tráeme las playeras. ¡Oh, guau! Híjole, no te vayas a desmayar, Miriam. No te vayas a desmayar con ese muchacho. ¿No te gustaría que aquí, este, hicieran un hospedaje para que la gente viniera a hospedarse? Y que tú les vendieras la comida, el desayuno. Y qué bueno que me dice la gente que ya te han visto por copa, ya te han visto salir. Ya han visto muchas cosas positivas en ti. Siempre me acuerdo de ti cuando dicen, ¿qué pasó con Toñito? Digo, sigue en Zacalapa, mi amigo Antonio. Miriam, pásame las playeras. Aquí te vamos a regalar algunas, pero también en la tienda tenemos más. Y la ganancia, escucha lo que te voy a decir. La ganancia de las playeras de la tienda, te van a dar a ti la ganancia porque estamos usando tu dibujo. Te van a dar aparte 25 pesos de cada playera que es la ganancia que tendremos para ti. Entonces, Miriam, sujétame aquí. Ah, ya viene su papá para que se ponga aquí. Mira, se ve más galán. Véngase para acá. Yo creo que ya... No, sí, ya, sí, ya está bien. Vamos a despedirnos. ¿Dónde me pongo? Póngase aquí al lado de mí. Aquí está el lado. Sándwich. Eso. Este, cada quien va a decir unas palabras y va a terminar Antonio. Este, y usted diga lo que quiera decir porque ya nos tenemos que ir. Bueno. Ustedes se van a despedir. Bueno. Bueno, ahora... Digo usted unas palabras para terminar agradeciendo a la gente. Bueno, agradecemos a la gente que ustedes ya se van a despedir, ¿verdad? Sí. Sí, gracias. Claro. Ahora sigo yo y va a terminar Antonio. Yo agradezco profundamente que le den la oportunidad a Antonio de incluirse en la sociedad. Él me prometió que se incluiría la sociedad, que saldría más. Y lo está haciendo. Siempre que me acuerdo de una historia de éxito, de superaciones de Antonio, porque él en las poquitas veces que vine a verlo, él le ha puesto mucho empeño para romper la timidez y salir adelante. Bueno, ojalá le den oportunidad de hacer los dibujos y algunas personas que le ordenan un dibujo les va a regalar una playera de las de él. Y la poca ganancia que tengamos de algunas playeras se le va a dar también a él. Así que de mi parte ha sido todo en esta visita rapidísima y me dio mucho gusto haber visto otra vez a Antonio. Él es de pocas palabras, pero voy a pedir que acerques la cámara, Miriam, para que él resuma en una palabra o en una sonrisa lo que quiere decirle a la gente. Adelante, Antonio, di algo para la gente. Miriam, pásame. Gracias. Gracias. Miren, esta casita aquí comí. Sería bueno que este pueblito empezaran a implementar las casitas así con teja para hacer un corredor como tipo pueblito de ya de Real del Monte. Ahora sí, Miriam, tráete la calcomanía para que la gente sepa que aquí hay un punto de venta. Échale. Vamos a dejar aquí la calcomanía para que la gente sepa que es un punto oficial de los productos de Radio Mojarra. Y aquí lo hacen en el minisúper para ayudar a Antonio con un ingreso y a Rebeca. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos. Les voy a regalar a ellos unas playeras para que le den a sus clientes que compren libretas o a quien haga un dibujo. Les voy a regalar algunas playeras, pero los que no quieran dibujo o no quieran libreta, pueden venir aquí a comprar su playera. Ahí nomás quedó. Ahora sí, vente, para que vean las que vamos a dejar aquí. Vamos a pasar. Gracias. Miren, vamos a dejar esta ropa que traemos, este ropa, pero no podemos dejar tanta. Dejamos en Ixtacomital, en Rayón, en Coapilla, y también vamos a dejar el cangrejito. Y aquí dejamos estas. ¿Qué dejamos, Miriam, aquí para que la gente sepa? ¿Qué dejamos acá? Que todos lo darán igual, $175 pesos las playeras y $500 pesos la sudadera. La ganancia que hay, después que se haga el corte de caja, se la podemos entregar a Toñito para motivar a que tenga un pequeño negocio. Y ahorita les voy a dejar a ellos unas cuantas para que las regalen a quien les compre una libreta o les haga un dibujito. Y te hablo con Toñito. Sí, sí, perfecto. Entonces le dejo y si alguien le pide alguna por correo, pues ya la gente pagará su envío. Yo vivo en Tuxtla o vivo en otro estado. Se la mandamos, pero tiene que pagar el envío. Así es. Sí, sí, sí. Claro que sí. Ahí estamos. Con las playeras. Con las playeras. Sí, muchas gracias. Yo sé que usted hace esto para ayudar a los muchachos. Porque lo hace también para ayudarlos. Y después vemos cómo se venden. Y si no, también después hacemos una promoción con el mini super. Si alguien compra una cantidad de algo, yo le regalo algunas playeras para que a sus mismos clientes también les dé un detalle. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y aquí estamos, a las órdenes. Y muchas gracias. Gracias. Vámonos, Miriam, porque vamos al cangrejito a tomar cerveza y a comer marisco. ¡Ay, qué gran playera! Si quieren comprar alguna playera, muchachas, ya las pueden comprar aquí. Pasen a Mojarra Tiendita de Zacalapa. Este, yo ahorita le voy a dar algunas a Rebeca, pero son de regalo. Estas son para la venta. Así que, compren, gástense su dinero, porque después uno se queda con ganas de gastar el dinero. Así es. ¿Verdad? Gasten su dinero. ¿Cómo le va? Ahí. ¡Ay, Dios mío! Nos volvemos a ver. ¡Sale! Ya regresé. Ya al año, ¿verdad? Regresé al año. ¿Y de hoy? ¿Hasta cuándo? Al igual. ¿Y con mi perro? ¡Ay, sí, el perrito aquí está, no lo había visto! El Jackson. ¿Cómo le ha ido? Pues, más o menos. ¿Más o menos? Sí. Más o menos. Quiero hablar contigo. A ver, dígame. Hablar. Este, vas a ver que ahorita ando o algo así, como así. ¿Cómo? Que yo tengo un molino de mol de maíz. ¿Cómo? Se llamaba que yo tengo un molino de mol de maíz y que se me van acabando todas las piezas. Y que yo ayer empecé a corretear a copa y no a buscar piezas, no hay. Me mandaron hasta el crucero. ¿Ah? No, no encontré. Y ahora estoy pensando, mejor comprar otro molinito. ¿Otro molinito? ¿Tú? ¿Se le descompuso? Todo. Todo. Desde que lo compré, trabajo. Me gusta trabajar. Me trae. Me quedé con 50 kilos de maíz. Y lo tengo muy responsabilidad. Hoy, porque un muchacho, cuando traigo aquí, un caminero, ella tenía un molino de maíz. 25 kilos. Tengo otro 25, como lo van a ir a traer, para entregar ese maíz. Y ya no puedo recibir. ¿Ah? O sea, que ocupa dinero. Sí. Híjole. Es que aquí no hay cajera automática. ¿Cuánto dinero ocuparía? Ay, más o menos lo pregunté. Como que me dijeron, 7. 7 mil. Pero lo pagué bien barato cuando lo compré. ¿Cuánto le costó? Me costó 2 mil pesos. ¿2 mil pesos? Y me costó 5 sillas de la urba, para traerlo. Ya no me lo quiso traer el autobús, ni por cuánto. Ay, ay, ay. Es que no traigo ese dinero porque aquí no hay cajera automática. ¿A qué mejor no compáinala? ¿En compáinala? Ay, yo sí. Los cajeros. ¿Eh? Los cajeros que están ahí, pero yo no sé esa cajera. Vamos a hacer esto. Nunca lo he hecho. Le voy a dar un billete. ¿Sabes qué? La que sabe mi hija. Bueno, es que no traigo 7 mil pesos. Pero vamos a hacer esto. Le voy a ayudar con algo aunque sea. Y usted consigue lo demás. Le voy a dar. A ver, déjame ver cuándo traiga. Espérese. No sé. Eso le puede servir para algo. Para las piezas. Para las piezas, aunque sea. Ayer, uy, andé todo. Y no encontré las piezas. Pero las va a encontrar. Ahora me voy a Tuxtla. A Tuxtla. Ahí mandió la chica, mandió la grande. Allá lo tengo que conseguir. Ándele. En Tuxtla las encuentra las piezas. En Tuxtla lo encuentro. Sí. Me da gusto volver a verla. Mucho gusto. Y yo, ya se fue Luisito, ya se fue. Nos volveremos a ver. Sí. Gracias. Gracias. Primeramente, Dios. Primeramente. Vaya a Tuxtla a encontrar las piezas. Allá lo compro las piezas. Jorge, compañera, lo andé. Ayer no hay. Me mandan al crucero. Agarra un eco-taxi. Ay, pero más grande. Claro. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Blanca Flor. Ok, Blanquita. Patricio López. Ok, Blanquita. Cuídese mucho y vayase a Tuxtla por las piezas. Yo quiero trabajar, pues, y ahí está mi, ahí está mi, lo que voy a moler, y no encontré las piezas. Las va a encontrar en Tuxtla, primeramente Dios. Primeramente Dios. Nos vemos. Que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias. Nos vemos, Martina. Y yo dígame que puedo encontrar una medicina que es para osteoartritis. Aquí están nuestros primeros clientes de Mojarra Store de Zacalapa, con estos chicos que vienen desde Copa, ¿verdad? Sí. Copa Inhala. Copa Inhala. Copa Inhala. ¿Pero le dicen Copa o no? Sí, Copa. ¿Por qué? ¿Les gusta mucho ahí la Copa o qué? Pero ahí la misma que yo, mismo color, miren. De un lado, mi amor. Copa. Qué guapo te ves, muchacho. Sí. Muchas gracias. Se ven ustedes muy guapos. Gracias. ¿Quieres regalar una foto con usted? A ver aquí. Claro que sí. A ver. Muchachos, ya nos vamos a ir de aquí, de Zacalapa. Ya dejamos playeras en el mini super para que las vendan. Pero también, este, Rebeca está haciendo sus libretas. Queremos que a las primeras cinco personas que te ordenen una de tus libretas, le regales una camisa. Pero si no quieren comprar libreta que hay, yo no quiero libreta, los mandas para acá y aquí vamos a vender solamente las camisas. Pero te voy a dejar esas como una cortesía para que la gente te dé trabajo. O sea, te dé trabajo y todo. O si tú las quieres vender, las puedes vender. Pero la idea es que la gente que te compre una libretita, le regalas una. Ajá. Como tú quieras. Sí. Y yo voy a estar viniendo para acá de vez en cuando y como siempre deseo que te vaya muy bien, que la gente valore tu trabajo y sigas adelante. Muchas gracias por ustedes, muchas gracias por la gente también, sí que miran mis videos. Exacto. En Dios bendiga a todos, muchas gracias por todo, Luis. Y ojalá, ojalá y algún día pongas tu escuela de inglés. Sí. Para que. Todo por el tiempo, ajá, todo paso, cada paso, cada paso. Para que aproveches lo que sabes y tengas un ingreso ya constante dando clases. Ya les dije que inviertan el turismo aquí, que Toñito haga un lugar de hospedaje, que todos ustedes se ayuden, que la señora de las flores, que todos ustedes se organicen y que tú también hagas lo que sabes hacer, enseñar inglés. Sí, sí, perfecto, tío. Así que nos vamos y gracias, me da gusto haberte entregado las cosas que te mandaron. Yo también, muchas gracias. Tu bolsita. Ya mira, yo tengo presto ya mi morral, la pinta de mi uñas, mi arrete, también mi perfume. Ajá, qué guapa huele. Me diste una libreta ayer, ¿verdad? Sí. Te la voy a pagar. Sí. ¿Cuánto es de esa? 500. 500, órale. Esa es de tu libreta. ¿Es de tu playera? No, no, te la regalo. Wow, pero tú te dijo cuando yo pienso en un libreta, te la regalo en un playera. Una playera. No, pero esta yo te la regreso, para que tengas. Ok, muchas gracias. Gracias. Y así te ayudes con eso, pero sigue haciendo lo que te gusta. Sí, así, sí. Gracias, tía. Muchas gracias, tío. Estoy súper bien de usted. Mucho gusto en verla. Mucho gusto. Adiós, señora. Mucho gusto. Que Dios te bendiga. Vamos con Toñito. Vamos con Antonio, ¿ah? Hay una muchacha que es fan número uno de usted. ¿Cómo se llama? Se llama Yuridia. Yuridia, ¿cómo estás? Saludos. Es que no me está viendo. Necesito que me vea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yuridia. ¿Cómo te llamas? Se llama Maxan Iker. Es que está en Soker el primer nombre. Maxan. Significa bendito. Bendito. Mensajero. Ah, muchas gracias. ¿Esto qué? ¿Lo vas a pintar? ¿Lo vas a encuadrar? A ver, póngame las letras para ponerlo. Maxan. Ajá. El primer nombre es como se va a comer el Soker. Está bendito. Iker, ok. Ajá. Ajá. Y ya está. Y Jackson. Se asusta. Muchas gracias, Iker. Te agradezco mucho y muy bonito tu dibujo. Gracias. Échale, Miriam. Échale, Miriam. Buenas, ¿cómo están? Sí, por favor. Gracias. Gracias a ustedes ¿Cómo no? Ahí las tenemos Hemos llegado a Rancho El Paraíso La historia de Genoveva y su familia De muchachos trabajadores Ya llegamos No te bajes Hasta que yo te diga Ella es Genoveva Espérate Hola Genoveva Gusto verte Igualmente ¿Qué has hecho? Pues yo tampoco Señora Mucho gusto en verla Igualmente Regresé otra vez Bendito se dio sola ¿Qué te pasó? ¿Te torciste? Bien ¿Cómo estás? Mucho gusto Bien ¿Cómo les ha ido? Bien A ver Porque lo vimos encerrar con los ranchos Y se puso a pelear Y lo dejaron pelón Dejaron pelón Hace un sonido así Pancho Me reconoció Pancho Me reconoció Pancho No le da miedo Ahí está Ahora sí Fíjense que las cosas no cambian Cambiamos nosotros Yo cambié mucho después de este viaje Ven que fui hasta Simol Fui hasta Simol Y encontré más historias en el camino Historias bonitas Allá en Simol Fui hasta Guatemala Llegué hasta allá Y encontré paisajes Hermosos Cinco lagos Este viaje para mí fue muy importante Me fui de aquí muy agradecido Muy conmovido Regresé para ver a esa gente Esas historias Y también para saludarles a ustedes Porque ustedes son parte De ese bonito viaje Qué bueno que no nos olvidó Nosotros nos recordamos siempre ¿Qué hablan de mi bien o mal? Bien Porque vamos a hablar más Que no anda haciendo nada más Bien Gracias a Dios Que todavía hay gente buena Muy buena Y nos han ayudado mucho ¿Viene más gente A visitarlos? Pues sí Con su visita Pues nos vinimos a conocer más Mucha gente Pues sí nos visitó No venimos Porque tenemos En Radio Igual Mucha gente Que nos mandan saludos Están en Estados Unidos O otros Que igual nos han mandado Este mensaje Que padre Y que me da mucho gusto Me da mucho gusto También me dijeron La regidora de Zacalapa Que ustedes son un punto En No sé si en la ruta De El pueblo mágico De Copa Inala Que ustedes calificaron Reunen los requisitos Y salen ahí En una publicación Algo así Rancho del Paraíso Sí Pues sí ahí estamos Llegaron quedaron dos Es que lo invitaron A una reunión Sí Sí estamos ahí En el proyecto Pues vamos a ver Qué pasa Pues qué gusto Tiene la chamarra Todavía la que te di Sí La chamarra del mundo Malboro Ajá Que quedó Ah ya se tomaron Foto con eso Sí Vinieron por la chamarra Del mundo malboro A ver tráela Ahí se la traigo Tráela para ver Pásale pues La chamarra del Hola ¿Cómo está? Usted es la mejor cocineria Del caldo de gallina Ay qué gusto Volver a verlos Aquí está su Starlink Ya lo vi Es que me dijeron ¿Cuánto cuesta ese? Les dije No pues una lana Dijeron ¿Qué tanto? Ahí está Su Starlink Creo que ya todo el mundo Tiene Starlink También los de Copa Inala No hay luz Ahorita Quedamos en la Ahorita lo conectamos Ahí está la chamarra Del mundo malboro A ver miren Agárrame aquí Esa chamarra Yo ya después La regalé aquí Porque ya en el camino Iba a hacer mucho calor Y dije La voy a dejar A alguien que la merezca Y se la dejé ajeno Pero le queda grande Obviamente Pero este yo la usé Desde Puebla Es una bonita chamarra Me queda perfecta Pero te queda mejor ¿Se tomaron foto con esta? Sí ¿Esta no está la chamarra Del mundo malboro? A ver ponte Es una buena chamarra Me gusta El color Bueno pues me da gusto Miren esta muchacha Y su familia Don Toño Sus hermanos Fueron una historia bonita De aquí de Rancho Santa Lucía Por su tío Ernesto Que me dijo Hay una historia bonita De una muchacha Que empezó vendiendo Sus tamales Y había dado trabajo A sus familiares Y hace comida típica Y hace turismo rural Y regresamos Así que Me voy a tocar tejemos Igualmente Bienvenido Nada más Muchas gracias Y cuando hay internet Y cuando haya luz Vimos el dinero